Esteban Fuertes nació en Coronel Dorrego, en Buenos Aires, y después de haber jugado en el club Sarmiento de su ciudad, pasó a Independiente, donde debutó en 1991. A partir de allí, la carrera de Fuertes pasó por varios países de Europa, hasta su regreso a la Argentina. Sin embargo, el sitio más importante y que terminó siendo determinante en la carrera de este goleador fue Colón de Santa Fe. En esa ciudad y en ese equipo logró no solo ser ídolo, sino el máximo goleador de la historia y el jugador con más presencias con la camiseta Zavalera. Hoy, en los especiales de 360 TV, te invitamos a compartir la historia de vida del Vichy Esteban Fuertes, un jugador que además, en 2003, se dio el gusto de salir campeón con el equipo del que había confesado ser hincha, en River. Yo empecé muy chiquitito. Primero empecé ahí en el Babi, en un Babi que se llamaba Club Sarmiento, donde jugué hasta los 8 o 9 años, donde viste cómo es el tema de los pueblos, los clubes de los pueblos. Un club muy humilde, muy chiquito, donde lo único que tenía era o fútbol y bochas en ese momento, donde íbamos a jugar al pool, un poco de eso. Entonces, ahí arranqué. Hasta que después, bueno, al poquito tiempo, el club cierra en la parte de fútbol infantil, deja de hacer escuela y, bueno, sale la posibilidad de irme a jugar a otro club más grande, que era el club más grande, que es el club más grande de mi ciudad, que es Independiente de Coronel Dorrego. Y, bueno, ahí empecé. Y no empecé jugando de delantero, empecé jugando de marcador de punta. ¿Derecho? No, empecé jugando de 3. ¿De 3 siendo diestro? Siendo diestro. Empecé jugando de 3. Después, con el tiempo, pasé a jugar de volante, de 8. Después me pusieron de enganche hasta que llegué de delantero. Bueno, pero eso fue a medida que fueron pasando los años. Contame un poquito cómo fue llegar a la Liga de Bahía Blanca, ¿no? Sí, la Liga del Sur. Esa era una liga, es una liga un poquito más competitiva y más profesional, porque ahí ya los jugadores, algunos ya viven del fútbol y eso, pero fue algo muy lindo porque... ¿Ya llegaste como delantero ahí? Sí, sí, sí. Yo ya había jugado, tenía 16 años, ya había jugado en la primera de mi equipo de Independiente. El torneo anterior, habíamos salido campeones y había sido el goleador del equipo y del torneo. Entonces, bueno, antes de empezar la pretemporada y el torneo ahí en mi pueblo, aparece Sporting de Punta Alta. Unos dirigentes que, bueno, para mí era todo un acontecimiento y para mi familia también, que venga a un club afuera a buscarte con solo 16 años, para mí era una experiencia muy buena. Bueno, tomamos la decisión ahí, hablamos con el club, con mi club en ese momento Independiente y ellos, la verdad que accedieron sin ningún tipo de problema, porque sabían que mi pasión por el fútbol era de muy chiquito y que esto tal vez me da la posibilidad de crecer un poquito más, porque a mí ya me iban a pagar, cosa que ahí no cobraba antes. Entonces fue todo muy lindo y me encontré con una liga muy buena y muy competitiva. ¿Dejaste tu casa? ¿Te fuiste a vivir solo? ¿Cómo fue ese paso más interior, digamos? Sí, dejé mi casa. Igualmente nosotros somos una familia muy unida, pero cada uno es muy independiente, entonces no era que nos costaba o que me costaba irme de mi casa, al contrario, yo no tenía ningún problema. Llegué a una casa ahí en Punta Alta, donde me fui a vivir con dos chicos de Buenos Aires, que los habían llevado también como refuerzo y un chico de la Barría. La verdad que ya la semana vos te das cuenta si te llevas bien o te llevas mal, nos llevábamos espectacular los cuatro, vivimos todo el año juntos y fue una experiencia muy buena para mí, no solo en ese aspecto sino también en lo futbolístico. ¿Qué pasó que después un técnico en particular te consiguió una prueba o te depositó independiente? ¿Cómo fue eso? No, fue todo muy raro. Nosotros jugábamos en ese año, en el año 90 si no me equivoco, Olimpo jugaba el Nacional B. Entonces ellos tenían dos equipos, el equipo que jugaba en el Nacional B y el equipo que jugaba en la liga local, que era en la liga donde jugábamos nosotros. Y da la casualidad que esa fecha Olimpo no jugó, no sé si porque tenía libre o porque la fecha no se jugó, y jugábamos de visitante en cancha Olimpo, en el Carminati. Entonces Olimpo decidió poner al equipo del Nacional B y vino una persona llegada independiente a ver jugadores de Olimpo. Te digo la verdad, nos comimos un baile en ese equipo que jugaba de Pietris, Roberto de Pietris, el ruso Smith, el negro Cheyles, un equipazo. Nos dieron un baile terrible y nos comimos seis goles, seis a uno, y el único gol lo hice yo y fue un golazo también. Bueno, hablando así con la gente después del partido, hablan con el técnico, preguntan por mí y él me hace el contacto. Dice, mira, hay una gente independiente que vino a ver jugadores y quieren hablar con vos. ¿Vos no lo podías creer? Yo no lo podía creer, aparte yo no tenía nada que perder. Hablo con ellos, me dijeron, mira, existe la posibilidad de que te tomemos una prueba independiente, ¿te gustaría? ¿Cuánto y dónde? Claro. Entonces me dijeron, bueno, nosotros nos vamos a poner en contacto con vos y vemos cuándo tenés que ir a Buenos Aires. Juego todo el torneo, esto faltaban tres, cuatro meses para que termine, y yo me tenía que venir los primeros días de diciembre. Entonces, a una prueba. Vine, 17, 18 años ya tenía. Vine a hacer la prueba, estuve una semana, iba a estar una semana, el tercer día, después de haber practicado, me dijeron, mirá, nos vamos a arreglar con tu club, queremos que te quedes, nos gustaron tus condiciones, creemos que podés andar bien acá. ¿Llegaste para integrar el plantel de reserva? No, 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 la cuarta, cuarta división, claro. Cuarta división. Entonces, la verdad que yo estaba feliz, se pusieron en contacto enseguida con el club, mi pase era de Independiente de Borrego, llegaron a un arreglo, y me vine en febrero, los primeros días de febrero, o fines de enero, no me acuerdo, para hacer la pretemporada. Y la verdad que también, me recibieron de la mejor manera, viví en la pensión del club, conocí mucha gente, muchos amigos, y bueno, ahí arrancó mi carrera. ¿Cuánto tiempo en cuarta hasta llegar a primera, después en Independiente? Mirá, no jugué muchos partidos en cuarta, debo haber jugado 6, 7 partidos, hasta que me subieron a tercera, y bueno, ya ahí no bajé más, jugué en tercera, fui dos partidos al banco en primera, todo esto en menos de un año, fue todo muy rápido, hasta que bueno, después vino un cambio importante, Independiente, porque no seaban los resultados, y un montón de cosas. En esa época, comentá un poquito con quién compartiste plantel, quién era el entrenador. El entrenador, primero estaba Nito Baiga, Bueno, habían traído muchos jugadores, y compartí plantel con Cravioto, Islas, el ruso Sibiski, Gustavo Grondona, que en ese momento lo habían traído como figura, Hermes Decio, Eber Moas, el Luli Ríos, bueno, unos monstruos, el Dani Garnero, la verdad que jugadores, yo solamente los veía por televisión, y tuve la posibilidad de tenerlos de compañero, en mis comienzos. Contame qué pasó en Independiente, que bueno, hablábamos antes de la nota, que tenías un montón de jugadores de bastante renombre, que no pudiste tener lugar, contame un poquito quiénes eran esos jugadores, y qué pasó que no tuviste lugar en Independiente, tuviste que emigrar. Que era muy complicado, yo tuve la mala suerte de tener unos monstruos adelante en ese momento, donde se hacía imposible jugar, se tenían que lesionar cuatro jugadores para que nosotros tengamos esa posibilidad, de ir aunque sea al banco. Y bueno, yo adelante tenía, te dije, al Tigre Gareca, tenía Palomo y Suriaga, Gustavo López, Parodi, Parodi había venido a Español y terrible jugador. ¿Ramber? Sebastián Ramber apareció conmigo, en ese momento aparece conmigo, y bueno, él tuvo mucha más continuidad que yo, ya él cuando debutó no se fue más. Entonces veía todo muy complicado, y aparece la posibilidad de al ver que no jugaba, a ver si quería ir a jugar a primera vez, había un club ahí cerquita que quería que vaya, que era el porvenir, yo iba a seguir viviendo la pensión del club y... ¿Fui a préstamo? Fui a préstamo, porque yo sabía que me tenía que jugar la posibilidad de que me hagan contrato. Si yo me quedaba en Independiente, tal vez me hubiesen dejado libre, en diciembre. Y esto me pasó en junio, entonces tomé la decisión de irme, y la verdad que fue una de las mejores decisiones que tomé en el fútbol. ¿Que fue bien en el porvenir? Sí, me fue muy bien, me fue muy bien porque arranqué jugando, haciendo goles, y la verdad que cuando llegué a diciembre se hablaba mucho de que tenía que volver al club, de que como andaba bien, hacía goles, que Independiente en ese momento no andaba bien tampoco, y los delanteros no hacían goles. Y lo que te dije hoy fuera a Cámara, que tuve la suerte de que me hicieran contrato, mandaran el telegrama, cosa que era fundamental en ese momento para mí. Así que la verdad que feliz, entonces yo sabía que me quedaban seis meses más, y que después volví Independiente. Si me tenés que contar en pocas líneas, en esa seguidilla de equipos que estuviste, ¿no? Que fue el porvenir, después vino los Andes, vino los Andes, Platense, contame un poquito tus vivencias en cada uno de esos equipos. Mirá, el porvenir me hizo fuerte, muy fuerte la cabeza, y creo que me dio el empujón ese para saber que en algún momento iba a tener la posibilidad de jugar en un equipo de primera. No sé si en Independiente, pero en alguno de primera, porque me iban a visitar amigos de mi pueblo, y ellos no podían creer dónde entrenaba, dónde nos cambiábamos, cómo vivían los chicos en la pensión. Entonces, mis amigos, hoy me lo dicen, la verdad que nosotros no nos hubiésemos aguantado donde vos estabas, por eso llegaste. Creo que eso fue lo que más me sirvió, y obviamente lo futbolístico también. Pero después de los Andes, también te puedo hablar que al haber tenido un buen año en el porvenir, me fue a buscar los Andes, que quería armar, esto también para primera vez, un equipo competitivo para pelear el ascenso al campeonato, y la verdad que se armó un equipazo, peleamos el campeonato, ascendimos, de ese equipo me acuerdo, los monstruos que teníamos, Villagrán, Gilmar Silberto Villagrán, de Lanús, llevaron un jugador de Unión de Santa Fe, el Flaco Sainz, de Sotti, que venía de Colón de Santa Fe, que para nosotros eran todos figuras. Entonces se armó un equipazo, y se ascendió, se cumplió el objetivo, tuvimos un año espectacular, y también con la posibilidad, yo sabía que si tenía un buen torneo, iba a volver a Independiente, y por ahí se me abrían las puertas, o alguna posibilidad mucho mejor de las que había tenido, porque había hecho muchos goles también, y bueno, llegué y me pasó lo mismo que el año anterior, al no tener lugar, y habían cambiado técnicos, en ese momento llegó, había llegado Pedro Marcheta también, Independiente había hecho un recambio de jugadores, se habían ido muchos, pero también habían venido muchos. Y donde yo también veía la posibilidad de que no iba a jugar, tenía dos opciones ahí, para irme a Arsenal de Sarandí, o a Los Andes de nuevo, y entonces preferí ir a jugar en Nacional B a Los Andes, un club que yo jugaba, que yo conocía, y que la gente me quería. Y a Platense, mira, cuando termina el torneo Nacional B, había tenido un muy buen torneo, donde había jugado mucho, jugué casi todos los partidos, y donde había hecho muchos goles, fui goleador del equipo, vuelvo a Independiente, y veo, ya en ese momento estaba, se había ido Marcheta, había venido Miguel Brindisi, voy a la pretemporada con ellos, esto fue en el 94, voy a la pretemporada con ellos, a Córdoba, a Villa Yardino, donde también Independiente tenía un equipazo, y yo estaba feliz de estar ahí, un plantel muy bueno, de buena gente, donde muchos de esos jugadores hoy, tengo una gran amistad, y que me ayudaron. Estábamos entrenando, que se yo, veía que solo iba a jugar en tercera, por la cantidad de monstruos que tenía adelante, y de un día para el otro aparece Platense, que buscaba un delantero, el técnico de Platense en ese momento era Luis Blanco, y él después me confesó, de que me siguió todo el año jugando en los Andes, que me conocía, él es de la zona sur, y iba a ver mucho a los Andes, y la verdad que fue maravilloso, porque nunca había salido del país, firmó una tarde, y al otro día me dice, bueno mañana tiene que estar 8 de la mañana en el club, porque nos vamos a Río de Janeiro.